Con el permiso de la Presidencia, buenos días a todos. Compañeras y compañeros legisladores, el siguiente ejercicio fiscal representará un gran reto para todas y todos nosotros. Como ya hemos mencionado, la pandemia a nivel mundial ha traído con ella muchos retos en todos los ámbitos y este no es la excepción. Tenemos la enorme encomienda de aprobar un paquete económico responsable que le dé al gobierno las herramientas suficientes para atender las necesidades que requiere nuestro México. Estas herramientas se encuentran en consonancia con la política de austeridad y de no aumentar impuestos o crear nuevos, así como de no incrementar el precio de los combustibles, todo en apoyo de los que menos tienen. Las modificaciones a la Ley Federal de Derechos que hemos realizado son históricas, ya que aún enfrentando un panorama tan complejo como el que estamos viviendo, no se crearon nuevos cobros de derechos ni se aumentaron arbitrariamente los vigentes, de manera congruente con la política que está implementando el gobierno de la Cuarta Transformación. Únicamente se realizaron algunas actualizaciones pensando en todo momento en la justicia social, porque este gobierno ha dejado muy en claro que primero está el pueblo y sus necesidades. El propósito de la actualización de la Ley Federal de Derechos es que las cuotas que se pagan por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de la Nación reflejen el verdadero costo que representa al Estado la prestación de dichos servicios y pueda administrarlos de una mejor manera. Un ejemplo contundente de esto es la actualización a la norma en materia de derechos mineros, pues con ella ya no se perderán recursos que genuinamente pertenecen al Estado mexicano por interpretaciones de la ley. Sin embargo, siendo conscientes del contexto actual, incorporamos un régimen transitorio que permitirá acreditar la mitad del derecho especial de minería sobre el derecho minero. Este tan sólo es un ejemplo de la forma de actuar de las y los legisladores de Morena. Actualizando la norma de manera justa para todos los involucrados. Otra de las actualizaciones fue la eliminación de la excepción del pago de derechos a los visitantes extranjeros que hubiesen ingresado por vía terrestre y que no cuente con el permiso para realizar actividades remuneradas cuando su estancia en el país no excediera los siete días. Lo anterior fue planteado debido a que esta condición de estancia ya no sólo hace alusión a la característica migratoria de turista, sino también a otras características migratorias a las cuales no estaba dirigida. Sin embargo, en un ejercicio democrático coincidimos con nuestra colegiladora en que esta medida podría generar algunas afectaciones en la frontera sur, pues con ello se reduciría la cantidad de visitantes beliceños o guatemaltecos que cruzan la frontera por menos de siete días para recorrer nuestras zonas turísticas y adquirir productos o servicios en los comercios de la zona. Somos conscientes de que la situación es crítica, ya que la pandemia afectó gravemente los ingresos de los estados, mermando el ingreso familiar y en especial los de aquellos que menos tienen. Por tanto, coincidimos en que continúe la exención del cobro de derechos a los visitantes que generan derrama económica y que apoyan la economía local. Por eso, es que el Grupo Parlamentario de Morena acompaña el sentido de la minuta. Con este dictamen, refrendamos nuestro compromiso con los negocios familiares que luchan por subsistir en medio de una crisis sanitaria y económica global. Gracias, diputado Andrade Zavala.